El secretario general del PSOE de Huelva y cabeza de lista al Congreso de los Diputados, Javier Barrero, ha visitado junto a los también candidatos al Congreso y al Parlamento Andaluz, José Oria y Lourdes Martín, y la delegada provincial de Educación, Antonia Cascales, las instalaciones del Colegio de Infantil y Primaria, Federico García Lorca. Si queríamos poner en valor el sistema educativo andaluz y de Huelva y dar conocimiento a la ciudadanía en general, a los nubenses en general, de la importancia de este tipo de colegios bilingües, nosotros tenemos ya en la provincia de Huelva 43 colegios bilingües, en toda Andalucía hay algo más de 400, por lo tanto tenemos más del 10% de los colegios bilingües de Andalucía están en la provincia de Huelva y es posible que no se conozca este dato que a nosotros nos parece de enorme importancia. Durante la visita, los dirigentes socialistas estuvieron acompañados por representantes de la comunidad docente, con los que recorrieron las aulas y los principales servicios que ofrece el centro público. Es uno además de los colegios que tienen una programación moderna, destinada a conocer bien la conciliación entre hombres y mujeres, a programas sobre deporte, además es un centro TIC, que quiere decir que aquí sí hay un ordenador por cada dos alumnos. Quiero además recordar que en la provincia de Huelva hay 119 centros TIC, es decir, 119 centros que hay un ordenador por cada dos alumnos y por lo tanto tienen un nivel fácil de entrar en la vía del conocimiento informático, etc., las niñas y niños de nuestra provincia. En este sentido, Javier Barrero destacó la apuesta del Gobierno Socialista por la mejora de la calidad de la enseñanza pública, así como el interés por adaptar todos los centros educativos de la provincia onubense a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información.